Así son las personas Fíjate que también vengo bien contento porque vengo a ver la película de La Liga de la Justicia ¿Quién ya la vio? Pues se las voy a quemar a los que no la han visto Fíjate que me gustan mucho los personajes Bueno, no, soy fan de Superman Los demás no, como que Oye, ahí están Flash Yo no sabía Flash Con mi vieja, ¡fum! No, me corta Me corta, me corta, me corta Ahora, si fuera Aquaman aventando burbujitas ¿Qué daño te hago con burbujas? Mejor te aviento a la madre Ahí sí te hago daño Yo soy Batman Yo Batman sí me gustaría Porque a mi papá lo mataron en un callejón Lo mataron Y la mujer maravilla No hay mujer más maravilla que mi esposa Y ella lo sabe Si me estás viendo, mi amor, lo voy a grabar por internet El que más me gusta de todos los personajes es Superman Ah, se me olvidó el ciber ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí borra Ah, ese güey es negro, no hay pedo Voló el balón Pendejo Ese jirafa Estaba la jirafa Muy bueno, total ¿Tienes rayado? Ay, cosita Los queremos como quieran Ahorita les voy a una estrellita ahí afuera El que más me gusta a mí es Superman Porque se me hace una historia muy chingona de la de Superman Es como Goku Pero en Estados Unidos Es lo mismo Superman es la historia de un niño que viene de un meteorito Cae en la tierra El meteorito golpea una camioneta de unos granjeros Los granjeros se bajan Lo crían Y lo hacen Superman Un vato lleno de valores Justicia Honestidad Con un estilo muy pendejo de disfraces Pero es Superman Trae los calzones afuera ¿Quién le va a decir que trae los calzones afuera? ¿De empina? No le dices nada ¿Pero qué hubiera pasado si ese meteorito no hubiera pegado unos granjeros? Hubiera caído en la Indepe Y no le hubiera pegado a unos granjeros Le hubiera pegado un camión o un Winalá Imagínate cómo se baja el chofer ¡Chale! 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 ¡Pinche de huarco pendejo! Si no sabes manejar meteoritos ¿Para qué los agarra? A ver si el meteorito tiene ese gol ¡Pinche de huarco pendejo! ¡Una vas a hacer mi taquito! Y lo cría y le desmadra la vida super mal El vato ya crece Y seguiría usando lentes Ya no lo usaría aquí Lo usaría acá atrás en la nuca Porque Criptón lo respalda Aparte sí trabajaría en un periódico Pero no trabajaría en el planeta Trabajaría en el sol Y no era adentro En los cruceros repartiendo periódicos Y vendiendo bonais al mismo tiempo El buen chingo Ya ves que anda de azul el güey ¡Bonais! ¡Echo madre! ¡Bonais! Y se murió alguien en la tarde ¡Hace muchas noticias! Y aparte el vato Pues sí tendría O justicia Tendría ese sentimiento De la justicia Y se metería a trabajar A fuerza civil Ahí están todos los de fuerza civil Con su traje negro Así da Y tú reconoces a Superman Porque es el único pendejo Que trae los calzones de afuera ¡Bonais! 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 ¡Bonais!